Hola, buenos días, soy Miguel. Estamos aquí en Lignano, en Sabiadoro. Me siento muy feliz de poder participar aquí en Italia con tantas culturas, con tantas nacionalidades. Yo soy Dino Sinovičić, presento en Hrvatsko en esta serie en Lignano, en Sabiadoro. Mi nombre es Patricia Santos. Soy atleta del Brasil. Estaba aquí en la ciudad de Sabiadoro. Mi nombre es Patricia Santos. Hola a todos, soy de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Madrid. Lignano, en Sabiadoro, en esta serie en la ciudad de la ciudad de Madrid. Hola, soy Sabrina Dschain y Nicola Guiturbin. Estamos aquí en Lignano, en Sabiadoro, en la serie mundial. Estamos muy contentos de participar. Hola, soy Ikea Eri. Soy de Japón, en Paras de la ciudad de Madrid. Estoy en Paras de la ciudad de Madrid. Lignano, en la ciudad de Madrid. Lignano, en el partido de la ciudad de Madrid. Gracias, Italia! Gracias, FIMS! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!